Muy buenas amigos, estamos de vuelta en Dark Souls y Sonobi, como siempre, hoy vamos a llegar aquí a las profundidades, estas chungas del pulpo de los gnomos. Por supuesto, lo más responsable, cuando entra uno en una sala nueva, es empezar a rodar por todos los barrios. Aquí estoy, aquí está un Obi suelto, como siempre, para guiar a quien lo necesite, dentro de Dark Souls y fuera. Vale, ahí veo a otro. Si algún momento te dudas si le deberías ir a la izquierda o a la derecha, en cualquier momento en tu vida, tú llámame. Y te dirá que arriba, hacia abajo, que habrás en el tiempo. ¡Yey! Rodar sobre cajas es su propia recompensa, no necesito que haya nada debajo. Bueno, ahí hay una luz que, por supuesto, me está guiando hacia ella. Gran alma de Guerrero Anónimo. Vale. Aquí hay muchos muertos, con andorchas... Ese no es un muerto normal de los otros. Eso es algo más grandote. También lleva un pincho afilado. Puede que esta alma solo esté ahí para invitarme a dar un paseo por la Galería de los Horrores. Vale, habrá que andarse con ojo. ¡Eh! 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 ¡Que hay ahí abajo! ¡Hostias! ¡Eso es un carnicero! ¡Jajaja! Menudo machetazo que tiene, lo quiero. ¡Hostias! ¡No hablabas de la Galería de los Motivados! ¡Sí! ¡Oigo! Me ha bloqueado ahí en el escalón, tío. Pues empezó el capítulo, chicos. Os ahorraré todo el camino de vuelta. No, nunca le acierto. Pues solo conozco dos veces hoy, creo. Me tiré antes para matarle y no le di. Por suerte nunca me caí... Episodio 10 contra los bandidos, episodio 11 contra los Motivados de la Torcha. Por suerte... Nunca me he caído abajo del todo que han intentado matar al arquerillo ese. Bueno, estamos de vuelta. Tenemos este de aquí, tenemos dos detrás. Tenemos uno más delante y uno detrás. Vale. Apartad de mí. Por dioseros. Aquí había otro, no obstante. Míralo. Hijo puta. No le di. Se me ha ido a salir. No pasa nada. No me hace falta. ¿El qué? ¿El del fuego? Sí, pero no pasa nada. No me hace falta. Me vio. Y hay otro de ahí al fondo que también viene. Joder, es que... Ni siquiera blandiendo antes la espada les... Engancho. Porque como se tiran con todo el cuerpo... Acaban teniendo más alcance que mi espada. Me desmotiva. Ahí ha hecho un movimiento raro que no conozco. Sí, en plan estocada con una antorcha. Sí, ha golpeado con la antorcha de abajo arriba, ¿sabes? Es como nuevas técnicas de combate. Tengo que probarlo. Es un 8 con la antorcha, tío. Eso está... Está todo inventado ya. ¡Epa! Alguien más tenía que quedar. Anda, mira. Por aquí abajo hay carrilito. Por todo alrededor. Eso apesta a que hay debajo de mí 80 personas esperando para emboscarme. A ver, ese camino lleva al carnicero y parece que hay ahí... que hay ahí un perro. Merece la pena. Creo recordar. Sí, el asunto es que puedo atraer al perro. Sí, sí que puedo. Hostia, este perro es más duro. Me ha aguantado una hostia por poco, pero... No, creo que los otros... Bueno, los otros no estoy seguro que me lo aguantaron. Voy a mirar desde aquí arriba a ver si hay más. No veo más. Ahí hay uno. ¡Hostia! Viene el carnicero. Aunque creo que no sabe subir escaleras porque se ha tirado para abajo. Lo cual solo me pone más nervioso porque ahora no sé por dónde me va a venir. Si me pongo desde aquí solo me puede venir desde una dirección. Creo que está debajo de mí intentando... No, ahí viene el perro. Ahí vienen los perros. Hay dos. Uno fuera. Y el otro se ha quedado ahí. O a lo mejor es que este ha movido el cadáver del anterior perro. Sí, porque era eso. El problema ahora es dónde está el carnicero. ¡Qué bien! ¿Sabes? ¿No está dónde estaba? Eh... No, había venido a por mí y de hecho golpeó aquí abajo. Ah, mira, está volviendo al sello. Ah, sí. Eso me imaginaba que lo había tarde o temprano. Y vuelve. Mira, ¿lo ves? Ahí está. Es peligroso, pero menos peligroso lo que parece. No es carnicero de diablo, ¿vale? Vale. Bueno, vale. Es que carga hacia mí como si lo fuera. Sí, va a ser. Le falta carne fresca. Y... Intimida y tal, pero... Ah, no le puede enganchar. Sí, le puede enganchar. No es ningún javel ni nada. No es ningún javel ni nada. Pero le mato ya. Ok. No me das nada. Quiero tu machetazo. Lame. De hecho, el machete no se consigue de él, ahora que lo pienso. Oh. Creo. Sí. No me acuerdo. Ah, no. Este... Es un cofre de verdad. Eso es importante. Asco a grande. Esto se lo entregas al herrero como te puedes imaginar. Ahí hay una puerta, pero quiero explorar todo alrededor. Aquí hay una puerta que baja más. De hecho, no. Eso es un pozo. Es una caída. Es como el momento de ir. Sí. Esto está un poquito oscuro. Sí. Es como el momento de ir. ¿Qué tal? Es como un 7-2. Hay un pozo. No ves el fondo. ¿Saltas hacia adentro? ¿Pero por qué se te ocurre? ¿Por qué es una acción? Hombre, ahí está. Hombre, te dan la piedra esa prismática. ¿Puedes tirar la piedra? Sí, sí, sí. Un perro. Que le den. Bueno, no. Es que por ahí abajo. Sí, sí. Por debajo, por ahí. Tranquilamente. Claro. Además, es donde tendría que ir. Por el hecho de que... Bueno, a lo mejor puedo guardar por ahí. No, mira. Ahí hay suelo. Ah, ya decía yo que había ido unos pasos que no eran míos. ¿No he recordado al segundo carnicero aquí? Ay, no le di, por favor. Le diste, pero no como querías. Sí, sí. ¡Bum! Uf, buen esquivo. Sabía que te iba a enganchar. Justo lo que querías. Ah, bueno. Puedo llevar un saco en la puta cabeza. Exacto. Vale. Hay algo que te está saltando, si recuerdo bien. No, no sigues avanzando por ahora. No, pero yo abro. Ah, no. Ah, no. No, no. Abrir puertas nunca es malo. En Dark Souls nunca. O sí. Segur que en algún momento es malo. Una puerta mímico. Y en el Dark Souls 2, pregunta a Wolfhard si está viendo a Bester. Sí que hay una puerta que lo abres y va al vacío. Lo abres... Otro cadáver atrapado en barriles. ¿Barriles? Me fijabas que había barriles abiertos y vacíos al lado del carnicero. Con lo cual... Este estaba en un menú. No. 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 Podría quemarse esto mismo. Bueno. Perdón. No puedo creer. Tiene lógica. Bueno, supongo que me lo encontraré en el burgo. Eh, no, el lugar al Firelink, como se llama. Lace de fuego. Eso es lo más importante que había. Creo que no hay nada más por aquí. Aparte de un perro? No, solamente debajo del carnicero. Creo que no hay nada más por aquí. Claro, pero es que aquí... Tú explora libremente. Pero de otro caso se da la vuelta y vuelves a donde estabas. Hay dos perros. Vale. Queda por mí, perrete. La espada, que es la puta punta de un dragón. La cola de un dragón. Joder, al perro no le cuesta moverse en el agua, eh. Creo que luego consigues un anillo que quita los efectos de reducción en el agua. Tiene sentido. Pues no, efectivamente parece que no hay nada más. Supongo que a lo mejor viniendo por aquí puede sorprender a lo mejor al carnicero o algo. Qué bonita el agua. ¿Se puede regresar por aquí? Sí, guay. Vale, entonces me toca bajar. En esta zona todavía no he encontrado ninguna hoguera. No. Tampoco has avanzado tanto, la verdad. No, he visto esta sala estresante. Hay un objeto. Me sorprende no haber caído en una trampa ya. Yo estaba sonriendo antes de eso y me estaba montando la risa. Cuando dijiste, me sorprende no haber caído en una trampa. Fantástico. Bueno, mi sentido castelvaniaco sigue funcionando. Es duro este bicho. Público de YouTube, os prometo que esto no fue un fan del dios. Fue completamente sincero y auténtico lo que pasó. Vale, nota mental, mirar al techo y no solo a los lados. Muy bien. Y eso es como te entren a Dark Souls. Es un poco raro porque parece casi que hay inscripciones como las que dejan los jugadores en las paredes. No, solo es muy slime. Si miras arriba, ¿de verdad se ve al bicho ese? Sí. Joder, está oscuro como el sobaco de un grillo. Sí. También setes locos aparecerán en el techo. O sea que ahora voy a ir avanzando y cada dos pasos voy a cruzar la seta. Ahí hay uno. O no. O dos. Sí, hay dos. ¿Están avanzando muy despacio hacia mí? No, no están avanzando. No me acuerdo. Se pueden evitar si vas corriendo. Por aquí no hay nada. Son débiles a fuego, es cierto. Por ahí hay el regalo más oscuro, lo más brutal de la Maxta. Hostia, había tres, yo solo había visto dos. Y ahí hay otro. Cuatro Sí, sí, pero me refiero A dos los había visto A los otros dos, ¿no? Sí, son más coñazo que amenazas La verdad Si no caes en su frampa Sí Sí, sí Es manera de romper tus armas Pero una vez han caído al suelo No parece que tengas muy la forma de atacar Puede, pero no es muy importante Tres más, ¿en serio? Lo que he dicho, sáltelo No, porque si los intento saltar Aquel loco de la antorcha me va a subloquear Vete, vete por el loco de la antorcha No me lo he dicho Uy, está atacado, cuánto daño Dios, qué horror No, no me ha dejado alguna cosa ¿Humanidad? ¿Puede que sea humanidad? Seguramente Tengo una humanidad líquida ahora mismo ¿Qué? Titanita, grande, verde Guay Sí, es un chifrado De que caiga Si acabas intentando tus vayas en el pan fuego Puede estar guay Están muy motivados estos hijos de puta ¿Verdad? Ya quisiera yo tener la misma confianza en mí mismo ¿Esa puerta abre? Lo que me preocupa es que esto se abra Cuando intente abrir la puerta Usando la llave maestra Bien, llave maestra Eso es una hoguera Me importa que poco que sea una trampa ¿Verdad? Yopi Esto en realidad supone que tengo que llegar por otro lado Y que luego abrir el atajo Sí, exactamente Bien, viva la llave maestra Para algo soy un ladrón No me inscribí en el gremio de ladrones para seguir la ley Y hacerlo todo por lo legal Y ya que estamos Quizá a privar la hoguera Sí, como tengo uno de humanidad líquida Bueno, aún así tengo que Tengo que coger más humanidad Pero bueno, empezamos por Gastar esto Pero sí, ahora tengo que ponerme Tengo que gastar más Sí, una más No, esto son almas En algún momento debería quemar estas almas, ¿sabes? Eh, no ¿No? ¿Por qué? Bueno, quizá para emergencias Si estás muy cerca de subir el nivel Pero no las almas de los jefes Ahí se lo puede convertir en cosas guays Ah, viva Alucinante Eh, vale, pues ya tengo mis jefes Eh, la hoguera se ha vuelto un poquito más grande Sí Ahora la llama me llega a la cintura Bueno, ahí están los Probablemente no Espérate, ¿qué? ¿No hay camino por aquí? No, tienes que conseguir una llave escondida Y luego volverás aquí Para desbloquear esta zona Si no eres ladrón Iba a decir Que probablemente por el otro lado Por el que se llegue a esta sala No quiera ir aún Por aquello de que se supone que llegó el vuelo Pero vamos, que si no hay otra casa A tu casa Motivado Aquí no hay enemigos que yo pueda detectar de momento Uy, va No hay guión YouTube, te lo juro Técnicamente no está en esta sala Porque no lo puedo fijar Por eso había dicho El primer enemigo es que yo pueda detectar de momento Es cierto Mira abajo Detrás de tuya Detrás de las cajas que acabas de romper Es fácil perdérselo ¿Hay qué? A la derecha No veo... Hay una escalera No No me apetece Está esa rata gigante Vale ¿Humanidad? Hay más Inferno No se apetece 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 Y ahí hay Inimos de estos asquerosos Hay muchas ratas Hay una puerta babosa Y suena a que hay una cascada Pero esa puede que se abre Ahí hay objetos Hay más baba la rata me está mirando como la pelusa de tu casa aquí la gente viene a ver diversión sin igual anda, mira creía que era un sismo de invocación es una tabla no pe este es tan foreshadowing que no se abre desde este lado es decir, eso se será matado no puedo darla que buena idea es ¿hay algo más aquí? no, solo para que reconocieras la zona cuando vuelva a traerse la caja más tarde ok yo que me había decidido ir a matar a la rata gigante tendrás tu fluminado un poco de fluminado no te preocupes ya, y ella ¿por ahí habrá algo o solo molestia de matar Baba? gran hacha gran hacha ah, esta puerta está cerrada así que de todos modos porque estos mocos son enemigos no no, no exactamente no, no son enemigos solo son un punto asco si eh, jeje, me pillaste con la guardia alta más o menos ya que estás envenenado ponte a cargarte las otras ratas ¿eh? ya que estás envenenado ponte a cargarte las otras ratas que había las otras ratas que había ya las he matado ah, vale esperamos que aquí hay más, ¿eh? si, si, si y ahí está la grande no es buena idea que la grande me vea a matar las chiquititas pues cierro los ojos si, huyen de mi pero luego vienen en cuanto miro para los lados son como los fantasmas de Mario no es necesario hijas de puta venga, que rompa el portón no, no rompes el portón con furia cárnica puedo coger este objeto llave de la cámara de rastro alto Creo que esa es la llave que te habría llegado a la hoguera, pero no estoy seguro. Puedo hacerlo. Para ahorrar tu tiempo ten cuidado por donde caminas. No sé si es aquí o más adelante, pero... Eh, tu vida, tu vida. Buenas. No sé si lo estabas siguiendo, pero... No, el veneno, la verdad es que ahora... Estaba pendiente antes de lo de las ratas, pero ahora ya no. Quizá debería quitarme el veneno. Eh, sí, te va a costar otro de estos, así que... No usas el florecente ES. Guay. Sobre todo porque si voy a entrar aquí puede que haya... No, no solo es la rata gigante. Sí. No, no solo es la que un amigo. Vale. Estaba haciendo el baile de San Vito, pero lo he matado. Creía que sería más giro. Yo también. Pero esa cámara es demasiado grande como para que no haya nada en ella. Esto es una puta trampa como... No, no, si solo hay ratas. Esta rata ya es más grande que las anteriores. Sí. Ya son los golpes. Vale, tengo dos caminos. Ahí hay otra rata. En el rincón. Pero, ¿qué hay aquí abajo? Esto es una sala de boss. Si he visto yo alguna en mi puta vida. Y hay objeto ahí abajo. Ahí hay un objeto. O sea que fijo que tengo que estar allí. Si tengo que entrar en esta sala es porque hay un boss. Y por el tamaño de la sala hay un boss puto enorme. Prueba a los palinceros. Prueba a los palinceros. Por qué vuelta. Espera, yo creo que... No, no, no. Yo creo que vi a mi hermano cuando... No, no, no. El hermano donde le vi fue cerca de... Tu hermano no habría llegado así. En el túnel aquel del Valle de los Dragones. Sí. Cualquiera que llegue aquí ya ha pasado el punto de que le guste Dark Souls o no. Titanita grande. Ya está. A ver... Me había parecido oír algo por aquí. Desde esta... A esta sala se llegará... Desde esta pared imagino que estará la puerta que llegue. Ah, mira. Ahí hay un segundo arco de pasillos. A lo mejor tengo que ir nivel por nivel. Anda, mira. Hostia. Esto es un puto laberinto ahora. ¿Y él? ¿Eso está ahí para que te caigas por el agrocero ese o qué? ¿Y él? Qué bien. Yo sí que... Yo sí que caí un poco de gilipollas. Por eso te estaba diciendo que vigilear ese suelo. Esto parece más profundo, pero parece que hay suelo. Yo sí que me pierdo aquí un montón. Yo sí que me pierdo aquí un montón. No. 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 No tengo piedras de maldición que yo sepa. Vale. Pues esperemos que encontremos algunas en el camino. Porque el que lo vende... Ah, mira, sí tengo una. Guay. ¿La uso? No sé qué decirte. Yo creo que no merece la pena... Da igual. Si la... La zombi que teníamos ahí arriba también vendía. ¿Ah, sí? Sí. Ah, vale. No me fijé. Pensaba que era ahí. La zombi que vendía los musgos también me vendía piedras de esta. Ah, guay. No sé cómo estaban lejos. Ahí va. Le he levantado el escudo porque me acordé justo a tiempo, pero demasiado tarde. Bueno, entonces no sé qué estaría. Vale, vale, vale. Anda, ya no está el... El colega... Sí, esos no responean. O... No puedo creer. Hasta que estas ratas son de dos golpes. No me han llegado a envenenar, por suerte. Vale, entonces... Es el camino que evité porque tiene... Caída. Creo que puede saltar por encima de ella. Tenía la lava. No sé, el problema de la caída... Es que fui y volví. ¿Ves? Aquí no hay caída. Esta es la rata grande. Esta es la rata grande. ¡Uh! ¡Cómo pega! No me dio tiempo a rodar. Ni receta. Ni receta. Hostia. Ahí ni tiempo ni hostias. Pero no tiene mucha vida. No tiene mucha defensa. vida sí que tenía no me recordaba que te pegaba tan fuerte no, lo que me he dado cuenta es que siempre golpea yo recordaba solamente que era en plan, eso parecía más tochero que era siempre golpea en la misma dirección ahí hay un cadáver colgando a ver si no estaban las otras ratas ah mira, por ahí se puede desviar no se puede subir y por aquí hay una ¿por aquí es por donde he entrado? no ahí es a donde me caí bueno, algo más que coger aquí es hasta donde caí mierda pues estos son los bichos que me mataron sí apenas 100 puntos de vida pero si estás en el humo mueres instantáneamente parece que llenan una barra sí, llenan una barra pero si llenan una barra estás muerto sin más es que quería interrumpirle pero no podía interrumpirle vale una mierda de enemigo, ¿no? a lo mejor deberías equipar madura que te da resistencia contra maldición aunque ya es tarde yo en todo caso querría algo que me protegiera de la petrificación la maldición me importa una mierda maldición es petrificación a lo mejor ok en cualquier caso es tarde bueno, siguen poniendo matar con ellos ¿la rata no ha respalmeado? no cuenta como un minigrefe yo me imagino que está haciendo que dará alguna atrapía a la purgadora problem-love pero pero lo que he dicho, no... Le da una patada a la gata. Pero luego no le doy cuando cuenta. Recuerda que tienes la mitad de vida, no me hagas el Sturge hasta que tengas... Sí, sí, hazlo incluso. De ver mi vida tan baja y darle. Y luego ver que no sigo. Vale, aquí es la derecha... Las ratas de aquí abajo sí que me preocupan. A ver si los puedo atraer una por una. Estas son dos golpes. Y estas me pueden rodear. No valdrá del todo la pena, pero es lo que hay. Vale. Esa normalmente se va corriendo. Vale. Ahí abajo era. No tengo ganas de ir por ahí. Me voy a deslizar por el otro lado. Los bichos no tienen ningún tipo de ataque, solo de respiración. Puedes ir todo... todo ofensivo. Paso de ello. Sí, hay ningún tipo de ataque. Si puedo ir por aquí. Lo que pasa es que esto tiene pinta de camino de no retorno. Se está perdido... He caído al mismo lado. Sí. Esos son los dichos. O sea, por ellos. Uno sí puede evitarlos. Realmente con estiletillas, el punto, son los enemigos más fáciles que hay. Por sorpresa. Oh, este moco es de los que atacan. No me preocupa, simplemente ese también lo será entonces. Vale. Vale, esto está abierto. Un BNJ era tuyo. De este lado de él. De esta parte del... de la zona. Ah, ahí está. Al menos no lo atacaste. Gracias. Adiós, señor. Adiós. He estado de Xeno. Solo... un perro. He un doble trámite de sus anunos, así que trámite por ellos. Estoy terrorista de que no veo algo aquí. Vale. Resina de pino dorada, le da relámpago al arma de mi mano derecha. Espada recta de cristal, espadón de cristal, escudo de cristal. A ver. Uno muerto empuñaba esta espada recta cuando estaba medio envuelta en cristal. Ahora toda la hoja está cristalizada. La cristalización hace que los ataques sean más letales y la hoja más frágil. Esta espada no se puede usar mucho tiempo porque no se puede reparar. Todas las armas de cristal son bastante potentes, pero no se pueden reparar, por lo cual no merece la pena mejorarlas. No sé cómo pudo crearse un arma así. Flechas, yelmo del sabio, armadura del glorioso, guanteretes del vencedor, botas de explorador. Y es lo que lleva él. Exacto. Seguro que fue nombrado por él mismo. No, no. El estrame yelmo de una antigua tierra de cena en la que nació el estrame mercader Domhall. Se cree que los dos cuernos simbolizan la sabiduría. Se cree que las medallas simbolizan la gloria. Que los brazaletes de oro significan un vencedor. Y que los anillos de plata incrustados simbolizan un explorador. Sí, vamos, que no tiene abuela el tío este. Bueno, es una maldita. Pero no hay nada. 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 No hay nada hasta. Si, por lo menos vamos. Se llama el de la mano a un No, hay dos caminos que no has explorado todavía. Digo esta sala en concreto. Ah, vale. Bueno, hay una salida muy cerca de aquí. Esa es una. Aunque yo te recomiendo ir a otra primero. Sería todo recto, si recuerdo bien. ¿Esa de aquí? Sí, creo que sí. Porque he entrado por la de aquel lado. Creo que sí, sí, sí. Esta es la puerta que estaba cerrada antes. Yupi. Y esta es la escalera de lo de la rata. Vale. Me vale la pena parar en la hoguera. Bueno, por dos de estos más, sí. Teniendo en cuenta que estoy maldito. La hoguera quedaba justo aquí arriba, ¿no? Sí, verdad. O a lo mejor te merecen intentar desalojar los bichos esos que te petrifican y a ver si encuentras algo. Antes de descansar y respawner a los enemigos. Ya, pero si me los cargo y luego descanso... Baja, baja, baja. Sí, pero el camino que te queda por delante no vas a echar por ahí otra vez. No sé si me he explicado bien. Lo que no sé es dónde quedan los bichos esos desde aquí. Creo que a la izquierda. Bueno, sí, porque estuve corriendo desde allí. Pero, hostia, es que te haya maldito dos veces suplicitada. Un segundo. Ah, no se puede. No, te iba a decir, seguro que por ahí te puedes caer o algo, ¿no? Hay un reborde alto para que no te caiga. Qué raro, una barandilla. Ahí no se puede avanzar. Es que es un cadáver que se está... Parecía. Sí, ¿verdad? No lo das. Ah, a lo mejor debería ser un capital armadura. ¿Por qué es ahora? Uno menos. Quedan miles. A ver. Resistencia y maldición. Esta tiene cero. Vale. Ninguna de las que tengo parece que... Uy, me he quitado la armadura. No, ya que estoy... Nada tiene resistencia y maldición. A ver. No. Pues te quedas por eso. Voy a atacar. Ni siquiera la del mago. Qué curioso. Ah, cerrar. Cierra el menú. Pero hace falta robar, sí, realmente. Yo iría de dos manos, sinceramente. No tienen ataques físicos, ninguno de ellos. Qué. Están ahí. O sea que saliendo de aquí a la izquierda, eso asumiendo que no haya más. A lo mejor puedes atravesar la verja con un ataque. Estaba pensándolo, pero a lo mejor ellos también. Eh, ataque en salto, en salto. Esa es la que más tripping suele dar. A ver, ataque fuerte, ataque fuerte. Pero aquel no va a acercarse. Pero bueno, lo tenemos. ¡Mierda! Hombre, están aquí con la mierda esta, o sea que... No parece que haya muchas otras cosas de las que alimentarse en esta zona. Eso los cualifica como como mierda, supongo. Hay otro. Y sale ahí, sale ahí, sale ahí. Ese ha caído de arriba, eh. Y ahí yo me caigo sobre otros dos más, que creo que es donde caí. Y ahí hay otro, al menos. ¡Uy! No más, ya está. ¡Uy! Sí. Sí, una partida. Cuidado. Te pesa el humo. Ahí. Mira. Yo conozco a este tipo. ¿Hay petrificación ahí? ¿Hay un cadáver petrificado? Sí. Ahí está. ¿El qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Mira. Mira. Date la vuelta. Mira a la derecha. A la vuelta de la esquina. De derecha. Detrás tuya. Mira. A la izquierda del cadáver. Del bicho. Ah. Ahí está en pose como rezando, ¿no? Lo tapamos de la cara. Sí. No sé si es aquí siempre y es fijo o si está... Uh, dos más. O si está vinculado cuando jugadores mueren por eso. Pero... Pero puede que seas tú. Ya no deberían quedar más. Sí queda eso. Ah, toma el cojulo. No. 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 No pasa nada. Pensarías que sí, pero... Ah, no. Absorbe los PS de los enemigos dañados. Contiene el espíritu del mal de ojo una bestia que atacó a Astora. No, no. Si cada vez que muere un enemigo consigues un poco de salud. No. No creo que me rebase el umbral de la maldición. No. Ok. Puede que sea mejor que lo que tienes de Artorias, el anillo del lobo. Depende si quieres estar menos esto bloqueado o si quieres conseguir vida cada vez que matas algo. Hombre, ahora mismo tengo poca vida como para que me importe conseguir un poco más. Es decir, si me tengo que preocupar por mi salud es que algo me va a matar ya. No, Mur... A ver... No sé qué decirme. Sí, entiendo lo que está diciendo. Vale. Menudo. Vale. ¿Ahora cómo coño salgo de aquí? He venido de aquí. Se usa el hueso y va por culo. Quizás. Aquí me cargé a una rata. aquí me pareció que no había nada y efectivamente no lo hay y a la derecha es por donde empecé a exterminar estos bichos bueno, siempre puedes usar un hueso o una noquera esta era la rata que bailaba pero si creo que estamos llegando donde tenemos que llegar y ahí es donde está el mercader, así que aquí es por donde tengo que ir ahora eso es donde nos llevo la hoguera eso es al fondo a la derecha como al baño porque realmente todo es que parece un petrete eso toca ahora que baila esta es la sala enorme no, aún no esto da la sala enorme este es el pasillo de abajo de donde yo estaba vale, esto ya me apesta a trampa pero ¿por qué es tan estrecho? ¿quién coño ha construido esta almenara? se puede bajar una mierda voy a bajar para que me ataque un bicho saurio ¿de verdad no hay nada más aquí? sí, sí hay más ¿sabes lo que me escama? estoy mirando el suelo y veo los manchurrones esos y digo, no parece agua entonces ya no sé si era barro o lodo o si me voy a enfrentar aquí a algún bicharraco que escupe lava y eso es como, ¿sabes? o barro o barro lava todo lo... la obsidiana humeante, ¿sabes? bueno, a ver, mi sentido geológico indica que todo es lava, ¿vale? en algún momento lo fue no veo nada por aquí lo que me extraña es que ahí sí que parece que hay más más borde ¿viste las escaleras que van hacia abajo, no? sí, sí ah, vale, vale sí, no, en este plantel no hay más que lo que me extraña es que no se puede pasar para allá ah, no, sí, es mentira pero es que no quiero bajar en fin la gente viene a verme morir ay, mira, si hay otro piso para prolongar mi agonía existencial por ahí se baja aquí hay una cosa una ballesta pesada y pernos que serán los dardos de la ballesta imagínate la verdad es que yo no he usado nunca la palabra perno en ese sentido los pernos de los sudados pues, por ejemplo, para los clavos estos de los cascos de un submarino sabes que son puto enormes ah, coño, pues joder, pues mala traducción entonces ha traducido la palabra bolt perdón de acero, no de ballestas claro, pero es que el tema es que podría haber puesto dardo realmente sí, pero tradujeron literalmente pero supongo que por no por no confundido con flecha no quiero entrar, obvio estoy maldito tengo la mitad de la vida si me muero se me pasará la maldición no qué genial vas a encontrar con un boss a mitad de vida venga encima con escena si es que ¿para qué entro? es uno de mis intros favoritas en toda la serie de Dark Souls sí, sé que pareces un gusano cocodrilo pero sé que en realidad eres peor justo el reveal de esto es su clima el gusano-drilo que resulta que es un gravosaurio gigante seguro que este que le estaban haciendo una operación de corazón a medias y luego se aburrieron y se fueron y le dejaron así ah, no ya sé por qué este no es un jefe de plato tendría que tener menos escamas y más pelo pero podría haber sido el deathboard tranquilamente vale como entonces ¿argones? ha caminado y caminando me ha mandado sí tienes que tener que tener que tener que tener que tener que tener una edición así que yo creo que deberíamos acabar yo creo que deberíamos acabar el episodio aquí que ya es otra hora de episodio y hasta que empecemos a grabar vamos a poner al mercadero que los vende vamos a usar las almas que tenemos guardadas en el inventario comprar la última edición y volver a ser jefe ¿qué opinas tú? por eso de las almas deduzco que quieres que vuelva a la puerta del jefe las recupere porque no tengo ninguna no tienes las almas en tu inventario sí las solidas vale vale pues entonces eso será lo que hagamos pero eso ya lo veréis en el próximo episodio de Dark Souls así que hasta la próxima chavales chao chavales